Tontas parrandas por irte a buscar Yo sin ti ya perdí la medida de un hombre decente Cada día vale menos mi vida, lo dice emporal Y si acaso por este camino me encuentro a la muerte No te culpes que no me pediste quererte jamás ¡Bien, rofiel, rodón! Ahí está uno, mira, y bien frío Y en los hombres se pueden perder La moral, la vergüenza y la vida por una mujer Yo por tanto, por tanto quererte caí en lo de azar Pues sin ti ya perdí la medida de un hombre decente Cada día vale menos mi vida, lo dice emporal Y si acaso por este camino me encuentro a la muerte No te culpes que no me pediste quererte jamás ¡Cabón, rofiel! ¡Cabón! ¡Feliz! ¡Estón, tío! ¡Si cantan los pillos! ¡Pero si no es así! ¡Huevo! 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 Aquí pide, ahorita lo ponemos Buenas noches ¿Cuáles son las otras? Tan fácil que hubiera sido ¿Así se llama? ¿Está con la cerveza Juan? Mira, a ver... ¡Gordo! Yo no le hubiera quitado el pazón Están jugando... ¿Otro fantástico? ¡Así la! El árbol vecino ¡Cuidado! Tan fácil Que hubiera sido Seguir de frente ¿Por qué Ya no soy ganas De conocerte? ¡Fue de mí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Majita, maqueta, compañero, maqueta! ¡Eh, eh, eh! ¡Lien, no te voy a la culpa! ¡Majita, maqueta! ¡No te voy a acompañar! ¡Majita, maqueta! ¡Majita, maqueta, maqueta, 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 maqueta! ¡Majita, maqueta, maqueta, maqueta! Gracias.